El haberte conocido ha causado en mi una gran sensación Hoy por ti soy feliz, tu llegaste con mil caricias Con bellas sonrisas, solo para mi Hoy me ofreces tus sentimientos, tan puros y sinceros Que bien me haces sentir, es que yo quiero estar contigo Es que yo quiero compartir contigo Es que yo quiero proceder en el oído Es que yo quiero estar junto a ti La vida Y además corresponderte de la mejor manera Porque es que yo también me enamoré de ti Es tan grande lo que yo siento Lo llevo aquí muy dentro, hay muy dentro de mí Donde quiera que tú te encuentres Siempre te lo presentes Estaré para ti Es que yo quiero estar contigo Es que yo quiero compartir contigo Es que yo quiero proceder de lo mío Es que yo quiero estar junto a ti Oye, que bien Oye, que bien Yo quiero tenerte Quiero poseerte Quiero disfrutarte Quiero poseerte, quererte, adorarte Y entregarte mi vida Cuando llegaste a mí, llegó mi alegría Yo quiero tenerte Quiero poseerte, quiero disfrutarte Y eres para mí, mami Lo que había anhelado Aunque te vayas de mi lado El amor toca mi puerta Me brindas tu amor y te siento dispuesta El amor toca mi puerta Y quiero que entiendas Que mi puerta está abierta El amor toca mi puerta Te amo, te amo Yo quiero tenerte El amor toca mi puerta Para siempre